muy buenas tardes mi gente este un pequeño vídeo para ver cuál es la avería de este equipo este equipo me acaba de llegar no hace rato en el taller vamos a verificar cuál es el problema paso por paso para verificar cuál es la avería del mini componente LG estos radios son muy comunes en el taller entonces vamos a verificar cuál es el problema aquí lo conectamos a la red eléctrica el cliente dice que no enciende vamos darle a encender el equipo no está encendiendo se logra visualizar el equipo no está encendiendo vamos a verificar el modelo del mini componente el modelo del mini componente es un cm 4360 es el modelo del mini componente el G entonces vamos a proceder con desalmar el mini componente para verificar la avería del mini componente LG el radio entonces vamos a proceder con desconectarlo o desconecté de la red eléctrica vamos a proceder con destaparlo vamos a dar el paso al vídeo para tener el equipo desarmado hacer una medición de voltaje para proceder con la reparación entonces como les decía diciendo aquí está el equipo de tapado vamos a verificar cuál es el problema del mini componente vamos a proceder a conectarlo otra vez a la red eléctrica vamos a verificar el modelo del mini componente vamos a hacer una medición brevemente aquí está el tétel vamos a ponerlo en tierra chasis lo ponemos de cala de 200 voltios 200 voltios DC entonces vamos como ya lo conectamos está desconectado el mini componente vamos a proceder con las a ver cuál es el problema se logra visualizar ahora vamos a enfocar ok entonces decimos que en el primero son 5 voltios vamos a ver 5 voltios no hay voltaje vamos a ver en el segundo decimos que es 12 voltios segundo 12 voltios tampoco hay voltaje entonces decimos que en el tercero son el gnd que tierra ahí sabemos con el voltaje porque negativo vamos a ver el cuarto el cuarto del stand by el stand by el cuarto el cuarto sigue el stand by ahí no hay voltaje tampoco que debería de ver el sexto también 27 voltios tampoco hay voltaje y los dos últimos que es tierra ahí sabemos que no puede haber voltaje entonces procedemos con desmontar la fuente de alimentación para ver cuál es el problema a ver qué minicomponente tiene la tarjeta variado lo desconectamos de la red eléctrica entonces procedemos con quitar los tornillos para verificar cuál es el problema que tiene la fuente vamos a darle paso al vídeo entonces aquí está la fuente de salmada lo que dice que como veis con una mano que estoy grabando lo que hice fue que puse el el capacitor del primario le puse el negativo con un cordón de alambre porque como veis con una mano que voy a hacer las mediciones entonces vamos a conectarlo a la red eléctrica a ver cuál es la avería que él tiene lo conectamos entonces vamos a ver el positivo a ver si en el primario hay voltaje que es el capacitor gordo ¿verdad? entonces vamos a ver entonces aquí vemos que hay 157 voltios ¿ves? entonces vamos a seguir vamos a ver en este capacitor decimos que aquí hay 7 voltios vamos a ver en este decimos que aquí hay 100 este es un regulador un mofe decimos que hay 127 voltios vamos a ver cuál es el problema estamos siguiendo la línea vamos a ver aquí hay 127 vemos que aquí hay voltaje vamos a ver vamos a ver en este capacitor en este capacitor le hay 149 vamos a verificar como ya vemos que de aquí para allá vamos a ver donde está la fotocupla la fotocupla sigue aquí entonces como veremos que aquí no va a haber voltaje entonces lo que hacemos es como ya sabemos que aquí no va a haber voltaje donde está la fotocupla lo que tenemos que hacer es poner el negativo de este lado a ver de a dónde es que no está llegando y a verificar cuál es el stand-by el power on a ver por qué la fuente no está arrancando la digital no está mandando el pulso de la fuente para que arranque los voltaje altos que el stand-by entonces para vuelo no están que sólo 3.3 voltios o 5 voltios que es en esta pero tenemos que quitarlo de aquí que es negativo vamos a proceder con quitarlo del negativo vamos a dar la pausa y a buscar un capacitor de negativo de aquí para entonces hacer las mediciones del secundario entonces procedemos con la reparación déjame desconectarlo vamos a dar la paso al video entonces seguimos con el video ya vemos que buscamos un negativo desde un capacitor negativo y positivo tú sabes que como dijimos que los capacitores tienen polaridad vamos a ver el stand-by vamos a ver si en este lado hay voltaje ya ven cuál de ellos hay voltaje y en cuál no decimos que en este capacitor no hay voltaje que esto tiene que ser este capacitor LED de vamos a ver cuánto es de 35 voltios tienen que llegar aproximadamente a algunos 12 voltios entonces los 12 voltios no están llegando entonces hay que verificar y seguir la línea por qué no están llegando aquí tampoco hay voltaje aquí no hay voltaje en el puente de diodo tampoco hay vamos a verificar por qué no están llegando en el estoy haciendo un videito yo creo que sí entonces seguimos con el video ya vemos que aquí seguimos que aquí en el en el secundario no hay nada de voltaje no está ni power on ningún voltaje hay ni los 12 voltios entonces como ya sabemos que los 12 voltios no están que viene en que la línea es de la foto cumple de los 12 voltios que no hay nada voltaje entonces decimos que esta foto cumple viene llegando acá y viene llegando al regulador entonces decimos que el que está malo es un regulador que está aquí que es este vamos a desconectarlo el regulador que está malo este casi siempre que se daña por eso que no hay voltaje entonces ya como ya sabemos que la fuente está mala si como el regulador que está dañado si lo tenemos lo cambiamos ya con eso se resuelve el problema entonces lo que voy a hacer es ahora aquí me mandaron una fuente vamos a pedir esta mirenla aquí lo que vamos a hacer que vamos a reemplazar es como ya yo tengo la fuente que me acaba de llegar esto es lo que voy a hacer a proceder con ensamblar la fuente vamos a ponerle esta fuente vamos a quitarle el cable lo ponemos entonces vamos a proceder con poner dos tornillos para poner una que sea tierra entonces ya le he puesto los tornillos vamos a verificar la fuente ya es la fuente lo conectamos bien la otra fuente ya entonces vamos a proceder con conectar el radio ahí está el radio conectado vamos a proceder con encenderlo ok ahí está el radio automáticamente encendido entonces vamos a proceder con ponerle una bocina vamos a darle pausa o conectarle una bocina para que vean que ya el radio está funcionando todo bien entonces ahí está el radio no le voy a poner no le voy a dar a cambiar la emisora porque para que no me vayan a cortar un video no vaya a salir una música pero vamos a darle a función miren que ya el radio está está funcionando todo bien USB AU BT que Bluetooth LG TV y FM ya el radio está funcionando todo bien y ahí el radio está encendido nada como le iba diciendo si le gusta mi video dale like suscríbase a mi canal para que se den cuenta de toda la falla y los equipos que yo vaya subiendo no se olviden ahí como vuelvo y le dije miren la fuente que ya yo le cambié la fuente que estaba mal está ahí ella como vuelvo y le dijo se puede reparar lo único que hay que cambiar es el oscilador después que tú le cambias el oscilador el equipo está en postulito está de nuevo pero como no lo tenía el oscilador que lo que tenía era la fuente y algo que hacía en ese caso era reemplazar la fuente como era más rápido ya yo la tenía por nada si les gusta mi video dale like suscríbase a mi canal dale a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y los videos que yo vaya subiendo bye bye se me cuidan y la fuente